Papá, dime hijo, si meto hoy 20 puntos, ¿qué me compras? Venga, va, te invito a comer. No, no, yo quiero un iPhone 14 Pro Max. ¿Pero tú te crees que yo soy rico? Ah, papá, ¿y esos zapatos tan guapos? Pues mira hijo, me los compré ayer, ¿te gustan? Sí, me encantan, ¿a que me los compras? Pero hijo, ¿te compré estos hace una semana? Pero hijo, ¿qué te pasa? Pues que no juego nada, estoy solo en la esquina y tampoco me la pasan, estoy harto, harto. Pero a ver Alex, te he cambiado de equipo esta temporada cuatro veces. Ya no le puedo hacer nada. Toma hijo, un regalo para que te animes. Las que querías. ¿Y mi iPhone 14 Pro Max, dónde está?